Hoy, en Clubes del Mundo, os vamos a hablar del Rosenborg BK, que en los últimos 20 años, se ha convertido ya en un clásico, de las competiciones europeas. El Rosenborg Balcub, también conocido por las siglas RBK, es un club de fútbol de la ciudad de Trondheim, en Noruega. El club fue fundado en 1917, y disputa sus partidos como local en el Erkendal Stadion, y que cuenta con una capacidad para 21.421 espectadores. El nombre del estadio se debe al distrito de la ciudad, donde está ubicado. Fue construido en 1947, y a partir de 1957 el Rosenborg se convirtió en usuario habitual. El récord de asistencia de 28.569 espectadores, data del decisivo partido de Liga, del Rosenborg contra el Liestrom en 1985. En 2016 acogió la final de la Supercopa de Europa, entre el Real Madrid y el Sevilla. El Rosenborg es el equipo más exitoso del fútbol noruego, después de haber ganado 26 títulos de Liga, 12 títulos de la Copa de Noruega, y tres Supercopas nacionales. Ha jugado más partidos de competiciones UEFA, que ningún otro equipo de Noruega. El 19 de mayo de 1917, 12 jóvenes de Rosenborg, en Trondheim, fundaron el Sports Club de Nord. El nombre Ode era un homenaje a Lod Deskien, el equipo más exitoso de Noruega en ese momento. Al principio, no se le permitió jugar partidos de Liga amateur hasta 1928, cuando adoptó el nombre actual. En 1931 el equipo ascendió a la primera división, y un año más tarde jugó en la Copa de Noruega por primera vez. Fue también en esta época cuando el Rosenborg comenzó a planear un nuevo estadio en el barrio de Lerkendal, aunque este proyecto no se completó hasta después de la Segunda Guerra Mundial. El club se mudó a Lerkendal en 1957, y su primer título fue la Copa de 1960, ante el Ode. Dando lugar a la primera participación en un torneo de la UEFA. Fue por primera vez durante la década de 1960, que el Rosenborg se consolidó como el equipo de fútbol principal de Trondheim. El Rosenborg ganó la Copa de nuevo en 1964, pero mientras tanto, descendieron a la Segunda División, donde jugó desde 1963 a 1966. El Rosenborg regresó a la máxima categoría en 1967, y este resultaría ser un año muy exitoso para el club. El equipo contaba con jugadores como Aralsunde, Nils Arneegen, y el talentoso joven delantero Oddi Bersen, y como recién ascendido, el Rosenborg ganó su primer título de liga. A finales de la década de 1960, el Rosenborg se había convertido en uno de los clubes más importantes de Noruega. La década de 1960, vio al Rosenborg participando en un escenario europeo por primera vez. Como ganadores de la Copa en 1964, el club debutó en la Recopa de Europa, el año siguiente. Tres años más tarde, el Rosenborg entró en la Copa de Europa de la UEFA como ganadores de la liga. La doble victoria en 1971 marcó el final de la primera edad de oro del club. El Rosenborg perdió la final de Copa dos años seguidos y comenzó a tener problemas en la liga. En 1977 el equipo ganó un solo partido en toda la temporada, terminando en último lugar, y acabó descendiendo. Pero rápidamente, logró el ascenso la temporada siguiente. En 1985 después de 14 años sin títulos, el Rosenborg derrotó a Lillestrom en el último partido de la temporada, para ganar la liga por un solo punto. El club recibió capital fresco de su nuevo patrocinador principal, y se profesionalizó plenamente en 1988. Nils Arneegen, volvió a Trondheim como entrenador, después de liderar al Mosef K al título de liga en 1987. En los últimos años de la década de 1980, el club consiguió un título en 1988 y 1990. El Rosenborg pasó a dominar el fútbol noruego a lo largo de la década de 1990. En fuerte contraste con la defensiva y criticada actitud del equipo nacional noruego, el Rosenborg alcanzó el éxito a través de un fútbol ofensivo. La típica en Noruega, la máxima división del país, fundada en 1991, fue conquistada por el Rosenborg en 13 ocasiones consecutivas a partir de 1992. La Copa de Noruega fue ganado en cinco ocasiones. En 1995 el Rosenborg se clasificó para la Liga de Campeones de la UEFA, por primera vez. Una hazaña, que ayudó a proteger las finanzas del club, y fortalecer aún más su dominio en el ámbito nacional. La serie de títulos consecutivos, y los ingresos que generó con ello, permitió al Rosenborg ser, con mucho, el club más rico en Noruega. Pudo ser capaz de ofrecer a los jugadores más prometedores, mejores condiciones que sus rivales, así como la posibilidad de jugar en Europa. El Rosenborg participa desde 1995 al 2002, ocho veces de forma consecutiva, la Liga de Campeones de la UEFA, lo cual fue un récord hasta 2004. Cuando el Manchester United se clasificó para la fase de grupos de la Champions League, por noveno año consecutivo. En dos ocasiones, el Rosenborg logró avanzar más allá de la primera fase de grupos de la Liga de Campeones. En 1997, contra todo pronóstico, elimina al poderoso Milan, y llega hasta los cuartos de final, donde es eliminado por la Iguentus. En el 2000, consiguen victorias memorables, como aplastar al Borussia Dortmund por 3 a 0, o el memorable triunfo por 2 a 0 ante el Real Madrid. A finales de 2002, el Rosenborg dio el retiro de Nils Arne Ege, después de muchos años de éxito. Después de 13 ligas consecutivas, en 2005 se quedan sin ganar la Liga, terminando en un decepcionante séptimo puesto. A partir de allí, hasta la actualidad, volvieron a ganar seis veces la Liga Noruega. Es cierto, que el dominio del Rosenborg, en ocasiones resultó aplastante, pero en los últimos años, se ha abierto más la competencia, a que más equipos estén en condiciones de ganar la Liga Noruega. La mayor victoria del club, fue un 17 a 0, en un partido de Copa contra el Bubik en 2003. El récord de la Liga fue un 10 a 0, contra el Bram Vergen en 1996. Y en cuanto a la Liga de Campeones de la UEFA, la mayor victoria fue un 6 a 0 contra el Helsinggors sueco, en el 2000. En la Liga, el equipo tuvo un récord de diferencia de goles de 87 a 20 en 1997, con un récord de 69 puntos en 2009, y el Rosenborg fue invicto en 2010. Ruárez Tran, fue con 644 partidos, el que más partidos disputó para el Rosenborg. Jugó 21 temporadas entre 1989 y 2010. También es el que ha ganado más titulos con el club, después de haber ganado la Liga 16 veces y la Copa 5 veces. Con 256 goles, Harald Bradbach es el máximo goleador de todos los tiempos del club, y fue el máximo goleador de la Liga durante seis temporadas. El club recibió su tasa de transferencia más alta con John Cariou, cuando en el 2000, el Valencia, pagó 75 millones de coronas noruegas por el jugador. Como habéis visto, el Rosenborg es el indiscutible rey del fútbol noruego, sus éxitos así lo atesoran. Si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta, y suscribiros al canal. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.